Hola, me llamo Marina, soy de la Universidad Carlos III de Madrid y elegí venir aquí de Erasmus porque entre todas las opciones que tenía, las universidades que ofertaban eran muy similares a lo que yo hago allí, que es una educación mucho más, es teórica prácticamente. Entonces yo estaba buscando esa otra parte que en Madrid no tenía y no sé, vi la escuela así por internet, además vi la ciudad que estaba cerca del mar y para mí era como lo ideal, porque me gusta mucho la playa y tenía ganas de ponerme un poco más manos a la obra que estar estudiando todo el tiempo. Luego ya cuando llegué aquí, ya desde el principio la ciudad me encantó, me parece que es como una pequeña jungla, toda la naturaleza que hay, sobre todo alrededor de la escuela, que parece que vas a la escuela, pero, o sea, vas a la escuela pero estás en medio de un bosque. Cuando yo en Madrid tengo que coger un tren, autobuses, bla, 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 y eso es muy diferente, pero eso es una cosa que me gusta mucho, la ubicación de la escuela. Y aquí, la vida aquí, también la he disfrutado mucho, he conocido a mucha gente que también me llevó para España, desde el principio, desde el principio la gente de la escuela, los badis, y bueno, en general todo el mundo, nos han ayudado mucho, han sido muy familiares, muy acogedores, y eso la verdad yo lo agradezco mucho, porque llegar a un sitio nuevo, cuando llegas a un sitio nuevo no conoces nada, no tal, pero aquí, desde el principio nos han dado todas las facilidades, la verdad, para buscar casa, para escoger asignaturas, para tomar un café, para salir de fiesta, y eso la verdad es que se agradece, porque te sientes ya un poquito más en casa desde el principio. He hecho, también, otra de las cosas que me ha gustado mucho de la escuela, ha sido la libertad de poder elegir, y la verdad, para la gente que venga a estudiar aquí, les recomiendo eso, que salgan un poco de su área de estudios, y que se atrevan a experimentar con cosas que estén un poco más alejadas. Y, no sé, agradezco mucho haber estado aquí, la verdad, porque he empezado a dibujar, y a mezclar fotografía y dibujo, y es una cosa que no había hecho nunca, y la verdad, quiero seguir explorando por ahí, y sé que si no hubiese venido aquí, no hubiese pasado. No sé, a toda la gente que nos ha prestado la ayuda, que nos han acogido también, y siempre tenían una sonrisa, aunque te pasa, cómo estás, necesitas algo, pues, muchas gracias, y nada, creo que es muy, muy buena escuela, la verdad, creo que la gente que he estudiado aquí tiene mucha suerte, porque hay muchos profesionales, profesores, y también de los talleres, y el laboratorio de fotografía, que también ha sido con los que más he tenido contacto, nos han aguantado mucho, a mi amiga Elia y a mí, nos están dando un coñazo para aprender a revelar y a usar el estudio, pero ha merecido la pena, y, no sé, me gustaría seguir aquí estudiando un poquito más, pero no va a poder ser, pero bueno, recomendaré la escuela y espero volver pronto.